Monserrat Cano Monserrat Cano tiene una extensa carrera en ESEO y además trabaja el canal 360 grados. Ha trabajado en canales, tanto nacional como internacionalmente, en proyectos y nos va a contar cómo gestionar un proyecto en línea, que mejor que ella para hacerlo. Un aplauso. Hola a todos, muchísimas gracias por estar aquí, por haber elegido mi charla entre todas las otras que están sucediendo al mismo momento. Y yo por mi parte estoy encantada de estar aquí en WordCamp de Riñón, la primera vez que vengo, y aprendiendo algo nuevo. ¿Cuántos de vosotros habéis aprendido algo nuevo hoy? Ah, perfecto. ¿Y cuántos de vosotros estáis metidos en la gestión de proyectos? Bien, perfecto. Pues estáis en el sitio adecuado. Os voy a contar un poco cómo gestionar un proyecto en línea, por qué, y cómo continuar por este camino para poder maximizar el rendimiento de vuestro trabajo. Y os preguntaréis, ¿por qué gestionar un proyecto? ¿Por qué este tema, en lugar de hablar de mapas de sitio, de internacionalización, etcétera, etcétera, que también son súper importantes? Pues porque nuestro trabajo se resiente. Se resiente si somos incapaces de entregar un proyecto en el tiempo, plazo y estipulados, justamente al principio, porque eso todo se estipula y se acuerda justamente al principio, no después. De hecho, durante el año pasado, un 47% de los proyectos entregados a nivel global se entregaron fuera de plazo, fuera de lo que es el dinero que se había, o presupuesto que se había hecho al principio, etcétera, etcétera. Y es que lo que pasa es que, además de eso, nuestra credibilidad es reciente, nuestra credibilidad profesional. Y, además, es que realmente el tema de la gestión de proyectos no es una cosa etérea, es algo que está sucediendo ahora, tiene una importancia específica ahora mismo y también la tendrá en el futuro. De hecho, para el 2030, que está prácticamente a la vuelta de la esquina realmente, se van a necesitar, o se estima que se necesitarán, unos 25 millones de profesionales. Y no de arquitectos, ingenieros, etcétera, etcétera, sino de personas que sean capaces de entregar proyectos. Con lo cual, hay una progresión, hay una importancia que hay que tener en cuenta. Además, herramientas como, por ejemplo, Asana, Jira, etcétera, etcétera, están cobrando cada vez más importancia y se están revalorizando. Para el 2026, que está incluso más cerca, este tipo de herramientas se van a valorar en, nada menos que 9,8 mil millones de dólares, que es una barbaridad. Jira ahora mismo tiene el 42% de la cuota de mercado. Imaginaos dentro de unos poquitos años. Así que esto es algo a tener en cuenta. Ahora, eso sí, un proyecto es algo complejo. Siempre tiene muchas patas, muchos actores y muchos elementos que, bueno, la naturaleza del trabajo en digital indica que no son estáticos. Son elementos que necesitamos siempre que estén en continuo desarrollo. Y el hecho de que esto pase quiere decir que necesitamos saber qué elementos, qué piezas del puzle hay que encajar con cuáles y en dónde ponerlas. Por eso pienso que lo que es entregar un proyecto es más bien, bueno, hacer un puzle. Hoy os voy a hablar de qué es un proyecto, de las ventajas que tiene para vosotros, de cómo podéis continuar por este camino o empezar y de cuáles son las habilidades que se necesitan. Lo primero de todo, qué es un proyecto. ¿Y por qué os voy a hablar de qué es un proyecto en principio? Imagino que si estáis metidos en proyectos ya sabréis lo que es. Pero la definición muchas veces es demasiado ambigua. Es como palabras como marketing o filosofía, que son términos técnicos que se han popularizado. Pero la realidad es que lo que es la definición de proyecto es algo bastante ajustado, bastante concreto, porque necesitamos entregar algo que proporcione valor. Lo primero de todo, os voy a decir lo que no es un proyecto. Y un proyecto no es gestión de cuentas. Los gestores de proyecto no estamos ahí para hacer felices al cliente. Eso son los Key Accounts Managers o gestores de cuentas o como quiera que se llamen ahora, pero no los gestores de proyecto. Tampoco son tareas inconexas, independientes, que pueden tener valor por sí mismas, pero no para conseguir un objetivo y algo que proporcione valor realmente. Y, por supuesto, no son tampoco gráficos de GANs o diagramas de flujo de toma de decisiones ni ninguno de esos tipos de gráficos, aunque sí son muy importantes a la hora de comunicar. Y eso lo veremos un poco más tarde. Luego, entonces, ¿qué es un proyecto? Bueno, pues un proyecto es... Bueno, yo estoy tomando aquí la definición de la Asociación Española de la Calidad, que tiene su norma UNE, que también trabaja con las normas ISO, para que veáis la importancia que tiene el proyecto y el hecho de que esté bien definido. Es un proceso único que consiste en una serie de actividades, una serie de actividades conjuntas que siguen una determinada metodología y que tienen una fecha de inicio y otra de fin. Esto es importantísimo. Cualquier cosa que suceda fuera de esta fecha de fin no es parte del proyecto. Luego, entonces, gestionar un proyecto, simplemente dirigir este proceso para que al final podamos escoger algo o podamos llegar a proporcionar algo que sea valioso. Y como la palabra valioso, la palabra valor, es tan confusa, ¿veis? Para un SEO, algo que tiene mucho valor es un estudio de palabras clave, un estudio semántico. Para alguien que hace CRM, nada de nada. Pero igual, eso es importante también. Entonces, hay que definirlo muy bien. ¿Cómo se hace? Hay cinco aspectos básicos a tener en cuenta. Primero de todo, el objetivo. El objetivo a conseguir, que siempre es para cubrir una necesidad empresarial. Primero está la necesidad empresarial y luego el objetivo para cubrir. ¿De acuerdo? Y eso es importantísimo. Si no sabemos lo que tenemos que hacer, no lo podemos hacer. Cualquier cosa que se refiera a conseguir ese objetivo es lo que entra dentro del alcance de ese proyecto. Todo lo que esté fuera del alcance de ese proyecto no es parte del proyecto. Y esto es algo importantísimo. Porque luego siempre vamos añadiendo cosas o quitando cosas. No. Esto es algo que se define justamente al principio y no después. Más tarde necesitamos profesionales que lo hagan. ¿Qué tipo de profesionales? ¿Con qué plataformas van a trabajar? ¿Con qué tecnología? ¿En dónde van a trabajar? Y todo esto tiene un coste, por supuesto, porque no es gratis. Y luego también tenemos el tiempo. Una fecha de inicio, una de fin y entre medias la interdependencia temporal de cada una de las diversas tácticas, de las diversas actividades dentro del alcance del proyecto. Un proyecto tiene cinco fases. Voy a ir muy rápidamente sobre todas ellas. Cinco. La primera de ellas es precisamente definir cuál es exactamente la necesidad empresarial que tenemos. Que puede ser aumentar las ventas. Y para lo cual, lo que hacemos es aportar ideas. ¿Qué ideas vamos a necesitar para poder conseguir ese objetivo? Que pueden ser relanzar el sitio web, renovar la pasarela de pago, renovar el estudio semántico, etcétera, etcétera. Estas son cosas que hay que definir justamente al principio. Cuando ya por fin las tenemos decididas, entonces es cuando las planificamos. Hay una hoja de ruta y esa hoja de ruta sí que la podemos meter, por ejemplo, en un gráfico de Gantz. Aquí sí. Podemos utilizarlo para comunicar qué es lo que estamos haciendo y cuándo vamos a terminarlo en principio y demás. También definimos la comunicación. ¿Cómo, cuándo, dónde y por qué nos vamos a comunicar? Esto es importantísimo. Y luego los riesgos. ¿Qué riesgos vamos a poder encontrarnos quizás? ¿Cómo vamos a prevenirlos y qué vamos a hacer para solucionarlos en el caso de que surjan problemas? La ejecución es la fase sin duda más divertida de todas. Pero no podría ocurrir si en las otras dos previas. Esto hay que tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Aquí es cuando la idea que tenemos justamente al principio toma forma. Y la importancia viene porque sin una ejecución apropiada esa idea no es nada más que algo que no proporciona valor. Importantísimo. Y otro detalle a tener en cuenta es que el gestor o gestora del proyecto lo que hace es redireccionar a lo mejor el proyecto en este momento. Es decir, dependiendo de las cosas que necesitamos hacer, del análisis que hayamos ya hecho, de los objetivos y los problemas que nos vayamos encontrando, a lo mejor es necesario quitar cosas del alcance, de la lista de cosas a hacer o a lo mejor es necesario ponerlas dependiendo también de otros factores como por ejemplo una pérdida de presupuesto o una pérdida de personal, etcétera, etcétera. Y aquí es cuando estamos en la cuerda floja la mayor parte de las veces. La monitorización del rendimiento es algo que también se establece al principio y hay formas y formas de hacerlo, ¿de acuerdo? Una de ellas es precisamente ver si realmente vamos por el buen camino. Es decir, si vamos a terminar en los, digamos, tres meses que hemos dicho al principio que vamos a terminar el proyecto. Pero también podemos ver si las actividades que estamos haciendo ahora mismo también están proporcionando algo de valor. Es decir, lo que en otras situaciones llamaríamos microconversiones. ¿Hay alguna conversión? ¿Hay algo que está proporcionando ya valor? ¿Hay algo que ese estudio de palabras clave ya nos haya descubierto? Por ejemplo. Y luego está pues la última parte que es el cierre del proyecto. Los proyectos se pueden cerrar por varios motivos, ¿de acuerdo? Pero una vez que el gestor de proyecto ha decidido que se cierra el proyecto lo que hay que hacer es dar un paso atrás para analizar con detenimiento qué es lo que ha pasado, si se han alcanzado objetivos, cómo se han alcanzado esos objetivos, qué problemas ha habido, cómo se han resuelto y sobre todo cuáles son los siguientes pasos. Una vez que se pone todo en un documento, porque todo este proceso se documenta desde el minuto cero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que se hace es comunicar. Se comunica a los miembros del equipo, pero también a las personas que están indirectamente relacionadas con ese proyecto. Puede ser cualquier otro miembro del departamento, de una empresa, a lo mejor hemos robado algún recurso, alguna persona de su equipo y querrá ver cómo funciona todo, etcétera, etcétera. Por supuesto, una de las cosas más importantes es la metodología y la tecnología a utilizar. Y lo que quería resaltar de aquí es que no vamos a utilizar algo nunca que esté de moda, simplemente por el hecho de que esté de moda. Lean, Agile, etcétera, puede ser muy útil, pero es que algunas veces la metodología predictiva, que es la de siempre, la de cascada, puede ser mucho más interesante. Por ejemplo, en una migración web. Aquellos que seáis SEO, que hayáis trabajado con SEO, os veréis, habréis visto este tipo de trabajo y ahí es cuando se utiliza este tipo de metodología. Luego, entonces, ¿cómo sabemos si fue un buen proyecto o no? Pues, lo sabemos si tuvo importancia desde un principio, si se le dio importancia desde arriba, si tuvo presupuesto, si los objetivos se han cumplido, si hemos estado a gusto trabajando, y sobre todo si es positivo para la empresa y también positivo para la gente que haya trabajado en ese proyecto. Las ventajas, importantísimo, la productividad. La productividad sube muchísimo cuando sabes exactamente qué es lo que tienes que hacer y vas por ese camino, ¿de acuerdo? Porque en cuanto te desvías, en cuanto hay distracciones de cualquier tipo es cuando los proyectos no surgen generalmente, ¿de acuerdo? Con lo cual, se entregan los proyectos más fácilmente y los objetivos se cumplen también. No quiere decir que no lo estéis haciendo ya, quiere decir que se hace más fácilmente. Pero otra cosa es que puede elevar vuestro perfil internamente o incluso externamente si sois consultores, como me ha pasado a mí bastantes veces, ¿no? Y luego, pues, por supuesto, avanzáis en la carrera porque estas habilidades son transferibles siempre. ¿Algún consejo para poder gestionar proyectos o gestionarlos mejor? Bueno, como probablemente nada de lo que os acabo de contar sea completamente desconocido para vosotros, lo que aconsejo es que toméis un paso atrás, penséis en los proyectos en los que habéis participado, qué es lo que ha ido bien y por qué, qué es lo que ha ido mal y por qué y qué habilidades deberíais mejorar quizás, qué es lo que os ha faltado. Necesitáis leer más acerca de metodologías, acerca de cómo hacer presupuestos, necesitáis cómo documentar, etcétera, etcétera. Eso lo tenéis que ver vosotros y luego, por supuestísimo, la documentación muy importante, siempre, siempre. ¿Habilidades? Bueno, imagino que ya lo sabréis, la primera de toda organizativa, 100%. Pero comunicativa, también, porque lo que ocurre es que en vuestro equipo o incluso externamente vais a tener que trabajar con gente que igual no sabéis cuál es su trayectoria. Entonces, hay que ser muy claro. Nadie nace siendo muy organizado ni muy comunicativo, ¿de acuerdo? Pero hay que intentarlo, hay que fomentar eso. Y luego, por supuesto, el tema de la puntualidad, fecha de principio y fin y todas las interdependencias temporales de todo lo que hay en medio. Y luego, la resiliencia, porque siempre hay algo o alguien que siempre os está dando la lata y que os dificulta vuestro trabajo. Aquí hay una serie de recursos que os puedo dejar. Y bueno, lo último ya, ¿por qué prestar atención? Una vez más, porque vivimos en la economía de los proyectos. Es muy importante que intentáis esto. Es el trabajo, es cómo se organiza el trabajo ahora y cómo probablemente se organice después en el futuro. Que se lo digan a Apple, ¿de acuerdo? Bueno, esta soy yo. Trabajo a nivel nacional e internacional en SEO y en proyectos de marketing 360, digitalización. Y muchísimas gracias por haber venido a mi charla. Si tenéis cualquier pregunta, pues podéis hacérmela. Gracias.